al final los que salen golpeados son ustedes la entrada que costaron 300 córdobas se están vendiendo en algunos sectores por 1.800 córdobas y en otras páginas por 2.800 córdobas ustedes insistían no que está bien que se tiene que pagar eso bueno ahí tienen ahora los revendedores ante la necesidad de ustedes mismos de buscar un boleto bien dicen con la famosa frase popular en río revuelto ganancia de pescadores y es que la situación para los fanáticos adquirir un boleto se ha vuelto cada vez más caótica para el boleto de la final de la copa centroamericana entre el real estelí y el conjunto de la lajuelense que es lo último que ha pasado pues que están ya las entradas en la reventa pero lo que es curioso son los precios son precios totalmente estratosféricos para que tengan una idea la entrada que costaron 300 córdobas se están vendiendo en algunos sectores por 1.800 córdobas y en otras páginas por 2.800 córdobas creo que me va a estallar la cabeza es una locura los precios que se están viendo los de 300 córdobas y se están aprovechando los revendedores de la situación del fanatismo de la pasión que tienen los aficionados por estar en esa final una final única que quién sabe si se vuelva a ver en la historia del fútbol de nicaragua ojalá que se pueda volver a conseguir un hito de esta magnitud pero no sólo eso la entrada que costaron 150 dólares es decir más de 5.000 córdobas se están vendiendo por más de 10.000 córdobas casi entre 11.000 y 12.000 córdobas es una salvajada realmente yo pensaba que a ver que los reventa obviamente iban a tomar o aumentar los precios iban a golpear duro al fanático pero no tanto si sacar más de un 100% me parece una absurdidad algo totalmente fuera de serie y la verdad que lo están haciendo por eso yo decía que al final el que sale perjudicado son los fanáticos yo he leído en muchos comentarios de ustedes que decían pero es que es un evento si pagaron por este concierto que pagaron por el otro concierto 200 dólares 150 dólares bien o igual es que no se trata de eso al final los que salen golpeados son ustedes es decir ustedes los fanáticos que quieren ir al estadio son los que le terminan reventando la cabeza o reventando el bolsillo prácticamente con estos precios pero ustedes insistían no que está bien que se tiene que pagar eso bueno ahí tienen ahora los revendedores ante la necesidad de ustedes mismos de buscar un boleto para estar en esa final pues la gente se desespera el verdadero fanático se desespera porque quiere estar en esa final y yo entiendo que muchos tal vez no son realmente fanáticos del estelí y les da igual y comiencen a decir no eso no me importa esa gente está loca nadie va a pagar eso hay gente que si lo va a pagar y hay gente probablemente que entregue todo su salario porque el fanatismo es tan así en el fútbol y en con algunos fanáticos del real estelí que probablemente se despojen de todo lo que tienen con tal de asistir y ojalá que no caigan en manos de los revendedores que repito la de 300 córdoba anda por entre 1800 y 2800 córdoba y la de 150 dólares que costaba alrededor de 5500 anda alrededor de 11.000 y 12.000 córdoba la verdad que es lamentable la situación que se está viendo el real estelí entiendo que trató de evitar a toda costa la reventa pero creo que es imposible en todos lados existe la reventa y al final pues hay gente que yo entiendo que se está ganando la vida que quiere sacar un dinerito extra pero lástima que lo va a sacar a través del bolsillo de los que tienen menos porque creo que el aficionado real del fútbol los que siguen a toda costa el conjunto del real estelí no son aficionados élite de la élite económica los de la élite económica ya compraron su entrada ya lo consiguieron a través de patrocinadores ya los invitaron la gente misma del real estelí los que sufren son ustedes los aficionados de a pie los aficionados que les cuesta cada centavo que piensan ustedes de esta situación déjenlo acá en los comentarios gracias por llegar al final este vídeo y hasta la próxima